¿Qué pasa con el WhatsApp? La presión, incluso en el momento en el que están ofreciendo un trabajo, es muy clara, muy directa a la que tiene el trabajador. Es decir, mira, hay un paro del copón, hay una precariedad absoluta, tú verás lo que quieres hacer. Sí, quiero explotarte, pero... Oye, por resumir, por si alguien no ha leído... Es bastante extremo. El caso este en concreto es bastante extremo. En el anuncio, en el WhatsApp, comenta específicamente que lo denuncia la persona. Hacen buen trabajo, pero hace falta más recursos para combatir el fraude. Sí, efectivamente es una cuestión de recursos en muchísimos casos, pero también de cambio de paradigma. Es decir, cada vez los puestos de trabajo están más atomizados en empresas más pequeñas. Estamos hablando de hostelería, no hostelería. No solamente hay esa atomización de siempre, sino que también hay empresas importantes detrás que hacen subcontrataciones, subcontratación sobre subcontratación. Cada vez se le pone más difícil a esas inspecciones realizarlas. Las denuncias no tienen por qué ser anónimas, las pueden realizar incluso sindicatos. Pero es que, claro, ahora oímos hablar de sindicatos y hostelería y decimos, ¿quién está sindicado en la hostelería? Claro. El cambio de paradigma laboral tiene mucho que ver con la precariedad. Aquí la población se está envejeciendo, se necesitan más de 100.000 puestos de trabajo, y no lo digo yo, lo dice Sara de la Rica, los próximos 10 años. Lo que hace falta es poner el tiro y la perspectiva en formarte para otras áreas. No lo dicen los datos del paro. Los datos del paro están diciendo que tal vez a futuro, en un futuro medio, etcétera, teniendo en cuenta la pirámide demográfica, pues sí, vamos a tener un problema en ese sentido. Pero en este momento la precariedad está aumentando en Euskal Herria, en la comunidad autónoma vasca, muchísimo. La verdad es que hay varias cuestiones en este tema que son muy diferentes. Es decir, no es lo mismo lo que se contamina, por ejemplo, al producir el diésel, que es mayor la contaminación, que al producir la gasolina, que esa contaminación que producen los diésel, que es mayor y diferente. Y la monaridad de abordar los distintos. Y otra cuestión, la responsabilidad del Estado ha sido mucha. Por ejemplo, los kilometrajes que se han hecho con el diésel han sido mayores porque el diésel era más económico, porque ha sido más económico, porque ha tenido menos impuestos, ha tenido menor carga económica. Por lo tanto, la responsabilidad está claro que no se la hemos visto a la ministra. Yo creo que el concepto del plan de reconversión para esta cuestión es lo importante. Y precisamente donde hay que abordar la cuestión es en los transportes. No cargar en aquellos que tuvieron que comprar un diésel para ahorrar, para hacer sus kilómetros, hoy en día que no les dejen entrar en las ciudades, etc. La ecología es lo primero, está claro, pero se tiene que abordar con responsabilidad. Y el Estado no nos puede crear la carga a todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Tú crees que la señora Cela puede certificar que no es un comisionista, Felipe VI? Yo creo que no. Yo creo que no es para nada capaz. Entonces, está hablando de algo antiguo, refiriendo a las innovaciones. Yo creo que Ábalos nos ha dejado claro una cosa. Con voluntad política se puede debatir sobre esto. En este momento no vamos a esperar a que nos dice el CNI, etc. Prácticamente está diciendo, hombre, si nos viene bien, igual algún día nos convertimos en republicanos. Hombre, yo no lo creo que el PSOE se ha convertido en republicano. La República de Monarquía. Porque ya nos ha demostrado desde hace muchísimo tiempo que no lo es. Para mí no es el asunto. Al igual que eso, pues yo que sé, no va a publicar la lista de los evasores fiscales, es decir, de... Perdón, de la... Se lo prometió cuando era diputado. Efectivamente, de la Amnistía Fiscal. Se lo prometió. Pero han hecho muchas promesas y yo creo que no las van a cumplir. No han cumplido la reforma laboral, no la han tirado en los 100 primeros días. La reforma laboral que puso el PP en los 100 primeros días. La ley Mordaza, ¿no? La han tirado. Que hay que esclarecer esto absolutamente y que la monarquía puede salir incluso fortalecida. Felipe VI puede salir incluso fortalecida. Por supuesto, que el PSOE puede salir muy fortalecida. La monarquía puede aceptar que está... Declaración por un posible delito de atención injurias al Estado. Informo, por si alguien no lo sabe, los carteles hacían referencia al asesinato de Germán Rodríguez en aquellos San Fermín de 1978. Como antes os he hecho la pregunta, os vuelvo a hacer. Yagoba, ¿esto puede ser considerado delito? Yo, en este caso, es que hay una cuestión clara. La policía preconstitucional mata a un vecino de Iruña en el ambiente festivo, etcétera, etcétera, a las enfermeras de 78. Bueno, 40 años después, los vecinos ponen unos cárteles para protestar. Se da por aludido el gobierno constitucional y realiza una denuncia a los vecinos y entonces la policía hace su persecución sobre dichos vecinos. Esto crea un hilo conductor, o sea, un relato respecto a lo que ha sido la transición muy claro. Para mí me lo crea claro. Era una situación muy conflictiva, que no se puede decir ahora que la policía es la misma. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Es el Estado? No, yo no estoy de acuerdo. La denuncia ha sido calumniosa al Estado. Yo no estoy de acuerdo.